Taxi, taxi Taxi, si algo mico llega enseguida ¿Por qué quisiera yo ver la revista? La revista que allí hacen que a causar la sensación Taxi, aunque oiga que pita el urbano ¿Por qué quisiera llegar pronto al cómico? En donde hacen la revista con actores muy graciosos Y un plantel de chicas guapas que son la dislocación Taxi, 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 taxi Taxi, le ofrezco una buena propina Taxi, si algo mico llega enseguida ¿Por qué quisiera yo ver la revista? La revista que allí hacen con actores muy graciosos Y un plantel de chicas guapas que son la dislocación Taxi, 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 taxi 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 Taxi